Porque todo tiene una historia que contar. Hablemos de Myla Normie. En 1954, esta rubia actriz tuvo un golpe de suerte cuando se disfrazó de forma muy similar a Morticia Adams de la tira cómica Los Locos Adams. Con este atuendo, asistió a una fiesta de disfraces, en donde no solamente ganó el premio al Mejor Disfraz, también llamó la atención de un productor de televisión, quien la contrató para conducir un programa como presentadora de películas de terror que eran muy famosas en esta época. Así se convirtió en la primer productora de este género en la televisión. Normie creó el personaje de Vampira, con características únicas que la hacían espeluznante y seductora a la vez. Su carrera en la televisión no duró mucho, ya que el personaje de Vampira fue considerado como de mal gusto por su humor macabro y su actitud sexual descaradamente sugestiva para la época. La vida de Normie siempre estuvo llena de polémicas. Por mencionar algunas, fue muy amiga de James Dean, y cuando éste murió, Normie se atrevó a decir que se comunicaba con él desde el más allá. También tuvo la terrible experiencia de ser secuestrada por un psicópata, que tenía intenciones de violarla y asesinarla. Afortunadamente, Normie logró escapar. Y este psicópata fue atrapado. En esa época, surgió el rumor de que Normie había embrujado a James Dean, y en consecuencia a esto, él había muerto en aquel trágico accidente. Así que una de sus fans le quemó el pelo a Normie como venganza. Debido a que esta mujer le quemó el pelo a Normie, ella tuvo que raparse. Apareció públicamente con este nuevo corte y causó revuelo también. Por si fuera poco, en otra ocasión, Normie sufrió el incendio de su casa. Por fortuna, su gato logró despertarla, y ambos pudieron salir, aunque ella no se salvó de tener varias quemaduras. La vida de esta actriz siempre estuvo llena de turbulencia. No podía encontrar la estabilidad emocional ni profesional. Los productores ya no querían contratarla para la televisión, ya que su imagen les parecía sumamente vulgar y devaluada. Preferían contratar a otro tipo de actrices que hicieran personajes muy similares a su personaje inicial, Vampira. Si quieren disfrutar de este y más contenido, por favor, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.